¡Vamos! ¡Vamos, Eugenio! ¡Adentro, hijo! ¡Adentro, hijo! ¡Ahí, Eugenio! ¡Ahí, Eugenio! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, Eugenio! Música ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos, Genio! ¡Vamos, Genio! ¡Vamos, Genio! ¡Vamos, Genio! ¡Carajo! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Camina, hijito! ¡Camina! ¡Vamos, loco, hijo! ¡Vamos, queño, carajo! ¡Ahí! ¡Vamos, loco, mierda! ¡Ahí! ¡Vamos, loco, loco, queño! ¡Vamos, queño! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, queño, 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 ¡Sí, carajo! ¡Y esto, carajo! ¡Es visto, carajos! ¡Gracias! ¡Gracias!